¿Y qué le pasó a la taza que me llegó a cazar? La mago dio, la mago dio, la mago dio, la mago dio. Un motorista de confianza que no pa' pie guata. La mago dio, la mago dio, la mago dio, la mago dio. ¿Y qué le pasó a la taza que me llegó a cazar? La mago dio, la mago dio, la mago dio. Un motorista de confianza que no pa' pie guata. La mago dio, la mago dio, la mago dio, la mago dio. ¿Y qué le pasó a la taza? Guara, guara, guata. 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 Conóceme, conóceme Conóceme, conóceme Conóceme, conóceme Conóceme, conóceme ¿Y qué le pasó a la tazza? Que me llegó a tazza Un motorista de confianza que no fue bien WhatsApp ¿Y qué le pasó a la tazza? Que me llegó a tazza Un motorista de confianza que no fue bien WhatsApp ¿Y qué le pasó a la tazza? Guana, guana, guasa Taza, guana, guasa Taza, guana, guasa Taza, guana, guasa Taza, guana, guasa Conóceme, conóceme Conóceme, conóceme Conóceme, conóceme Conóceme, conóceme Conóceme, conóceme 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 Conóceme